Lo más importante, activación totalmente gratis. Todo en un mismo lugar. Mi amigo Wireless, un gran amigo. Un saludo desde RIA al programa Expresiones Bolivia y a la vez invitar a todos los bolivianos que pueden pasar a hacer sus envíos a través de RIA Financial Service. Estamos ubicados en el 6134-G Arlington Boulevard. Les tenemos los servicios de envío de dinero, bill payment, pago de cheques y recargas a otros países. Les esperamos, les tenemos las comisiones más bajas, comenzando desde 2.50. Muchas gracias. Continuamos con Expresiones Bolivia. Encuentro ya con el señor Víctor Paz Rojas. Estamos también junto a Gary Vargas Paz, quienes son pilares fundamentales de esta gran compañía. Don Víctor, es un privilegio para mí poder estar al lado de usted, un hombre emprendedor, visionario, que ha sabido ponerle el hombro al país y sobre todo hacer de Incer Paz una cerámica industrial con calidad total. Muchas gracias por la entrevista. Empezamos con mis padres, hace 35 años en la ciudad de La Paz y posteriormente nos hemos ido instalando primero en Cochabamba, después en Oruro, posiblemente aquí en Santa Cruz, ahora estamos también en Tarija. Así que vamos creciendo poco a poco, año tras año, tratando de exponer todos los productos que vamos haciendo y traernos experiencias de los viajes que realizamos también. Estamos mostrando toda la versatilidad de la cerámica en nuestro stand, en las obras de arte, la cultura china en Bolivia. Ahora también podemos ver una de las líneas más jóvenes en el stand, que es la línea decorativa de revestimientos. Podemos ver que esta línea no se limita a la imaginación del constructor, sino va más allá. Es un reto en realidad para todos ellos que vengan y nos puedan poner desafíos cada vez más fuertes. Y nosotros esperamos estar a la altura con la calidad que caracteriza InserPaz. Mira, en realidad nosotros tenemos varias líneas que todavía estamos explotando en lo que es InserPaz. Estamos introduciendo al mercado, dándole una solución al constructor. Estamos hablando de pavimentos cerámicos, que si bien ahorita se ven las construcciones, todavía la gente está testeando y se está convenciendo de la calidad que tienen estos productos. Hablamos de Texas. Se viene una ampliación en Texas para poder abastecer el mercado local. Tenemos, como has podido ver, la parte decorativa, los enchapes. Bueno, hay un sinfín de productos que todavía están en carpetas, pero cualquier rato ya la gente los va a poder degustar en el mercado local. En realidad un saludo a todos ellos. Estamos seguros de que cuando estén por acá nosotros vamos a tenerlos de mayor gusto. Esperemos que estén viendo todo lo que se está desarrollando en Bolivia, hecho por bolivianos. Es lo más importante, ¿no? Un saludo a toda la gente del residente boliviano hasta allá. Sí, hemos, creo, conquistado ya Santa Cruz y las demás ciudades donde estamos trabajando. Para nosotros es una enorme satisfacción que nos han recibido con los brazos abiertos aquí, particularmente en Santa Cruz. Y estamos apoyando a todo nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento y nuestra experiencia para brindar muchos más productos a todos los constructores de nuestro país. Esperemos que lo estén pasando muy bien. Queremos agradecer a la gente que se comunica con nosotros a través de nuestra página, nuestro correo, la dirección aparece ya en pantalla. Mande sus sugerencias, comentarios, consultas, todo lo que usted quiera, porque Expresiones Bolivia es su programa, amigo compatriota. Bueno, queremos agradecer a Flor International Import and Export, que es el representante exclusivo de la mejor cerámica del país. Estamos hablando de Cobose, así que gracias a Flor International Import and Export. Vamos a nuestro siguiente sector, aquí se viene. ¡Qué barbariedades! Establecemos ya el contacto con la cadena de información, entretenimiento y todo lo que usted está esperando con el buen humor de ¡Qué barbariedades! Esto es Expresiones Bolivia, soy su amigo Javier Encinas, bienvenido una vez más y a pasarla bien se dijo. A partir de este momento, todas las emisoras autorizadas tomarán parte del enlace con la cadena internacional de información. ¡Qué barbariedades! Muy bien, después de los titulares del día de hoy de tu noticiero No Te Preocupes, vamos a mandar a las crónicas que han preparado nuestros compañeros. Vamos a verlas. Y estas son las crónicas de No Te Preocupes. Los demonios obedecen órdenes de John y Los Ángeles de Charlie. Jennifer adora a Nueva York y Whitney Houston. Julio come fideos del plato y Oscar de la olla. Chaco está muy gordo y el chelo delgado. Última crónica. Una mujer dice soy virgen, lo juro por mis hijos. Estas son las crónicas de No Te Preocupes. Hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!